Ferrari, que mejor marca, que nombre más prestigioso, ninguno, literalmente no puedo pensar en ninguna marca más prestigiosa que esta y hoy aquí tenemos uno de los cambios más drásticos y más grandes que ha hecho la marca, verdad, en cuestión de sus carros de calle y es el 488 GTB para el 2010 Ferrari introdujo al mundo lo que es una de las mejores plataformas antes vista, verdad la transmisión 7 cambios dual clutch junto al chasis del 458 fue simplemente algo, fue un masterpiece o sea ahora mismo ese carro es 2010, 10 años atrás y todo el mundo todavía piensa en él pero luego de ese carro tomaron esta decisión de hacerlo twin turbo y bajar el litraje del motor de 4.5 a 3.9 y presentan este que es el 488 GTB, es la misma plataforma del 458, verdad porque si tienes algo que ya es perfecto, para qué cambiarlo la misma transmisión 7 cambios con una calibración distinta que es mucho más rápida y mucho mejor y el motor lo bajaron de 4.5 a 3.9 litros y lo hicieron twin turbo esta bestia que tienen aquí produce 660 caballos de fuerza hace 0 a 60 en menos de 3 segundos y un top speed de más de 207 no sé por qué a la gente no le gusta el carro, dicen como que ay es que no sé, es que no es un 458 claro que no, es mucho mejor, o sea estamos hablando de un carro más rápido, más ágil, más trim como la suspensión es mejor, todo, o sea es literalmente un 458 mejorado en looks 50-50, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta yo estoy en los que le gusta, tienes estos ductos aquí, verdad, que como que bajan para el aire que él redirige el aire por aquí arriba, por el retrovisor está hecho, verdad, para redirigir el aire hasta el, para abrirlo, eso está diseñado para que el aire pase por ahí entonces lo mande por el intake, aquí el intake que ven está en carbon para el motor y enfriar, verdad, porque los intercoolers están justamente ahí detrás dentro del carro, este tiene una combinación de rojo con rojo única en Puerto Rico y más con el color negro por fuera bueno, pueden ver los materiales, verdad, es Ferrari todo en cuero, todo bien alta calidad, verdad en el guía tienen lo que le dicen el manetino switch que entonces eso te permite cambiar el carro de modo wet mode, te quita un poquito de power, da la tracción completa sport mode, pues para usarlo normal en race, él apaga un poquito el traction, te da el power completo el throttle response es mejor, verdad, todo se vuelve más activo, verdad ESC off, eso es stability control, lo apaga entonces, pues es un poquito más freewheeling tú con el carro, verdad y entonces ahí viene a activar lo que se le llama Ferrari le dice el limited slide control pero es básicamente un drift mode que te permite barrer el carro en la pista y todo eso pero no te permite, pues, perder el control ya cuando tú le apagas el traction completo que llevas el manetino hasta el final y lo dejas ahí pegado ahí apaga todo, ya eres tú con 660 caballos y suerte, verdad, agárrate que se te va a ir para todos lados este, eso es un pequeño overview del carro, verdad ahora vamos a sacarlo, porque ya es la segunda vez que grabamos este carro pero la primera fue un video medio lento que hablé bien a detalle del carro, verdad enseñándoselo así pero lo que falta es verlo en movimiento, verdad así que, vamos para allá wow, que lindo suena dentro del carro ay, y hay una diferencia sin los downpacks, los downpacks, hay bastante diferencia verdad, que eso es otra cosa que no había dicho en el video este tiene downpacks y tuneo así que estamos viendo 760 caballos alrededor ya llevo usado con station tuneo wow me estoy fijando de lo sharp que es el guía, mano donde yo quiero que lo ponga, lo pone estable, estable, es trinquito, pero como si nada y me estoy fijando que lindo suena, la gente dice que si el sonido no es tanto que si, bueno, es que los downpacks también el downpacks pero desde adentro, wow si en el downpacks es un poco más callado, soy un poco más el yo-yo si, si ahorita cuando tu llegaste, se escuchó bien claro yo lo escuché desde lejos, yo le dije, rayo, ese tiene que ser el Ferrari y aquí que le diste un downshift wow wow miren, hace dos días, estaba hablando por un chat de whatsapp con un par de amigos míos y estábamos el chat dividido, somos como 30 personas y habían 15 y 15 en ambos lados unos defendiendo este cajo y otros tirándole yo, pero es que ustedes no lo entienden, o sea, ustedes no entienden el cajo si le están tirando no lo pueden comparar con más nada o sea, el primer Ferrari mid-engine V8, de la serie V8, verdad esa viene del 348, el 355, el 360, el 430, el 458 y ahora este el primero que es twin turbo y es tremendo motor, salió motor del año, varios años corridos incluso el 9 F8 tributo, se llama tributo, haciéndole tribute a este motor o sea, lo que pasa es que la gente en el 458, o sea, está acostumbrado el purista al carro aspirado, y si, es tremendo el aspirado, pero ya en el 488 Ferrari hizo un upgrade en poder y en velocidad si, 700 y pico caballos ellos vienen con 661 de fábrica de 500 algo que venía el 458 ya, ya en el carro se mueve bien que lo puede extraer tanto de la pista como a un straight line que era donde moría el Ferrari si, e incluso este mismo ya con este ellos están practicando eso, o sea, moviéndose un carro más de straight line porque con el Italia, era un carro rápido pero contra Lamborghini, que eran 600 y pico caballos contra McLaren, que son 500 y pico caballos pero los McLaren son con el peso que ellos no pesan nada son carros que en línea recta incluso el mismo Porsche Turbo con el AWD y todo, o sea, es un carro entonces Ferrari se está quedando un poquito atrás y ahí es que ellos deciden hacer este brinco entonces, ya tienes un carro que con unos downpies, una tubería ya le puedes sacar más potencia prácticamente antes a los aspirados tú lo único que le podías meter era exhaust programación y moriste ahí con entre 80 a 100 caballos y nada, no podías hacer más nada al menos que fuera que lo fueras a hacer twin turbo acá con un kit sí, que eso no vale la pena o sea, después vas a estar pagando kit twin turbo con 458 tienes que estar viendo 60 mil, 70 mil pesos para eso te montas uno de estos entonces ya tienes 660 caballos y si vas a gastar 50 mil pesos para metérselo pues se los metes a este le haces turbinas a este le haces downpipe a este ahora mismo en Estados Unidos hay 3 de estos con plataformas de 900 caballos con las turbinas originales, sin internal que también es un carro que te aguanta con tuneo, te aguanta sí, sí, wow sí, son cargos que se les sacan lo que pasa es que después la gente no los ve así uy, los cambios malos son yo pienso en tirar el cambio y él lo hace yo con un Ferrari yo creo que me metería en muchos problemas por escuchar el motor nada más sea el twin turbo, sea el aspirado, sea cual sea creo que me metería en muchos problemas y me pasaba con el 458 aspirado me encantaba porque el sonido más parecido al Formula lo traía en el 458 y este después que se hicieron los cambios que se le hizo el second stage empezó a sonar más duro más duro se escuchan las turbinas claritas me encantan las signals en el mismo guía yo le doy y ya no tengo que estar buscando acá y más allá del upship tú te disfrutas del township sí y el guía es bien precise me di cuenta es que desde el mismo 458 sí, no son gocal el carro tú haces el más mínimo mira, literalmente estoy moviendo aquí un poquito y el cajo se me está yendo que es casi telepático o sea, casi casi telepático tú lo miras, ok, voy para allá, voy para allá a las millas son carros relyables tú le puedes hacer lo que tú quieras y fácil de guiar hermano después que sea una mecánica decente lo que pasa es que son carros míticos mayormente los dueños de Ferrari pues son que lo compran lo dejan originar eso es como un mundo aparte el dueño de Ferrari es como un mundo aparte pero ya cuando entró el 488 con el Twin Turbo pues ya otras masas se levantaron ya ven que se le pueden hacer cosas y son relativamente rápidos o sea, claro en la calle tú te encuentras cualquier cosa sí, que hay que tener cuidado pero a diferencia del 458 el 488 ya si tiene sus sus bolt-ons puestos no es que cualquier carro te va a parar al lado y una línea recta pues te la va a dar muy fácil y esto se siente este obviamente pues con el tráfico y todo eso tampoco le iba a dar la acidura y más que el cajón es mío ¿verdad? que gracias por la oportunidad siempre pero se siente se siente que en una autopista tú lo coges por ahí para abajo y eso va a ser de que así wow de verdad que me gustó mucho de verdad como que me recalibró la mente ya yo sabía a qué esperar más o menos del carro pero no es lo mismo leer ah el 458 tiene el 488 tiene este steering que hace esto, este, esto que tú mismo ves wow espérate como se controla esto y no subí más de cuarta pisándolo y pisaba brutal este pero nada gracias Jaime por la oportunidad a ustedes gracias por ver el video recuerden like, share, subscribe todo lo normal este y nos vemos en el próximo 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 y nos vemos en el próximo